Súbele al nivel que ha llegado el rap con clase A cualquier parte del globo con una frase Yeah Súbele al nivel que ha llegado el rap con clase A cualquier parte del globo con una frase Hip Hop Divis dejándolos con pase Colombia y México en esto pase lo que pase Súbele al nivel que ha llegado el rap con clase A cualquier parte del globo con una frase Hip hop me distejiéndolos con paz en Colombia y México en esto pase lo que pase Me enamoré del rap en el barrio en el que crecí Fue más a primera vista lo experimenté y sentí que algo pasaba en mí Y que sería diferente lo que de ahí en adelante les hablaría mi mente Soy un gran sobreviviente que ha perdido la inocencia Los problemas son reales, se dice lo que se piensa La conciencia es parte vital del ser humano Yo amo con orgullo ser un rapper colombiano Las estadísticas, los índices dicen, escucha hermano Que el hip hop es el idioma que se habla en todo lado La independencia en lucha contra el Estado